3,3,3 ¡Esa movida es conflictiva! Buenas, señora, mañita Aquí este carro es bien seguro, ñaño Así, así debe ser Hola, ñaño, déjame a la alborada ¿Dónde? ¿Cómo? ¡A la alborada! Habla bien, pues, huaco maricón ¡A la alborada, Messi! Ya, ñaño, ya, ponte al chisturólogo Tienes que ir bien hasta las huevas Si no, esto es que a los 10, 20 comienzan a andar bien No, 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 no Sí, su mano no perdona ni una, no, es que porque No, 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 no ¿La musiquita quiere? ¿Cuál te pongo? Esa, la de la ñumia ¿Qué? La de la ñumia ¿La de... Eddie Santiago? ¿Esa que dice ñumia? No, no, no No, 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 no ¡Habla bien, Pechucha! ¡Es la lluvia rubia en el camarero!